de traición a la patria, cuando Felipe Calderón permitió el rápido y furioso y la entrada de miles de armas de fuego a nuestro país. Traición a la patria. Cuando ustedes callaron al tener a un secretario de seguridad pública coludido con el crimen. No, no mames, Alito. Tú, Marco, ya los ando confundiendo. Tú, Meco, para no equivocarme. ¿Qué Meco, Marco? ¿Qué Meco, Marco, al hacer estas declaraciones en el debate ahí en Televisa? ¿Traición a la patria es acaso pensar distinto? ¿Traición a la patria es disentir? ¿Traición a la patria es no cuadrarte con la visión del presidente en turno y proponer una alternativa distinta? Al contrario, las y los legisladores de Acción Nacional y de la coalición Va por México pasaron a la historia como los patriotas, los que contuvieron la regresión, los que contuvieron la contaminación, los que le dijeron... No, 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 Ceci, Ceci, y aquí teme a este cabrón. Perdón, pero qué pinches descarados. Jorge Lavalle Mauri, senador panista, de esta bola de cabrones panistas, está en el bote acusado de recibir sobornos. Milenio, no sin censura, no López Obrador, no Mario Delgado, Milenio Publica, que de acuerdo a las declaraciones de Lozoya, fue el mismísimo Peña Nieto el que pidió sobornar a Ricardo Anaya para aprobar la reforma energética del 2013. Pero eso no es traición a la patria. Ahora se dicen muy patriotas por haber frenado la contrarreforma a ese mierdero que nos dejaron desde el 2013. No, esto sí, esto sí, están cabrones. Señoras y señores, este año el pan debe perder Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, ¿y cuál otro está en juego? Y Tamaulipas, obviamente. En el pan no tienen cara, pero tampoco tienen vergüenza. Por eso van a seguir pidiendo el voto a todos ustedes. No se me distraigan, no se me confundan, estos son unos sinicasos, traidores a la patria.